8.49, un nuevo proyecto de ley propone que las propinas o el 10% que usted le corresponde pagar por obligación en los servicios de bares y restaurantes se divida entre todos los trabajadores del local y no solamente entre los meseros. La tarifa obligatoria es, como les decía, del 10% en cada compra una vez servido el servicio cumplido. El servicio, ¿qué opinan diferentes sectores si se le está restando parte del salario a los meseros? Smith Jiménez con el reporte a continuación. Buenas noches, Smith, adelante. Hola, Michael, y también a usted, estimado televidente, como una iniciativa también para equiparar la situación de las propinas entre las cocineras y los otros empleados de los bares y restaurantes, es que surge esta iniciativa que vamos a conocer a continuación. Las propinas del 10% por el servicio brindado en bares, sodas y restaurantes podrían ser repartidas entre todos los trabajadores del local y no solo entre los meseros, como está estipulado en la ley actual. Así, en un restaurante donde trabajan dos meseros y dos cocineros, usted pagaría mil colones por cada 10 mil facturados. Originalmente serían 500 colones entre los dos meseros. Pero con la nueva reforma serían 250 colones para cada mesero y cocinera. Mi esposo es backtender y es salonero. Y él siempre ha dicho que todos tienen derecho, porque igual como ellos trabajan afuera, las cocineras se están poniéndole adentro. Me parece a mí. ¿Por qué? Porque eso siempre ha sido para la persona que atiende. De hecho, siempre, aparte de eso, que le cobran a uno, no le da una propina, si es bien atendido, ¿verdad? Los demás tienen un salario superior a los que están atendiendo en los salones. Está bueno, ¿qué hay? Para que todos ganen. Eso es obvio, ¿verdad? No solo el patrón es el que tiene que dar ganancia, el que trabaja es el que tiene más bien, es el que tiene que ganar más. La desigualdad injustificada en materia de ingresos afecta principalmente a mujeres cocineras que laboran en locales pequeños. Según el proyecto de ley, ese es uno de los principales motivos para promover el cambio. Profesionalizado más, tanto en la elaboración de bebidas como en la elaboración de comidas, y es necesario que haya un incentivo para todos. Por eso es que he propuesto que la propina de este 10%, no estamos aumentando ni un porcentaje más, pueda ser repartida entre todos los que tengan que ver, desde la confección hasta el servicio en la mesa, ese 10% de propina. Este proyecto de ley lo que conlleva básicamente es que de ahora en adelante cualquier soda, cualquier restaurante que tenga servicio de mesa, le cargue un 10% adicional al cliente que va a tener que ser repartido equitativamente para los trabajadores de ese centro de trabajo. Es decir, aún y cuando hayan saloneros, ese salonero ya va a dejar de percibir el 10% de forma íntegra, sino que ese 10% va a tener que ser repartido entre todos sus compañeros. Además, la iniciativa plantea que las propinas voluntarias dadas de forma discrecional a los trabajadores también se dividan entre todos, algo con lo que la Asociación de Bares y Restaurantes está de acuerdo. Así me parece justo, creo que al final de cuentas el éxito de un negocio es el trabajo en conjunto y mucho de esto se debe también, por ejemplo, al que atiende Navarra, que en este caso, en la actualidad, pues no lo incluyen el tema del 10%, el tema del bartender y también el tema de la cocina, pues también me parece en muchos casos que el éxito de los negocios, cuando hay un tema de buena cocina, también se debe al tema de las cocineras. Desde hace más de 10 años que existe este beneficio para los saloneros y meseros. Sin embargo, el proyecto de ley señala que los recursos no llegan a todos los que participan del proceso de venta. Históricamente, pues, desde que se había aprobado la ley, el 10% estaba destinado únicamente a saloneros o saloneras, sin embargo, ya por costumbre, en algunos locales, pues se venía incorporando que ese 10% se repartiera entre todo el personal del restaurante. Sin embargo, lo que se pretende ahora es que esto que se venía haciendo por costumbre, pues ahora se ha incorporado dentro de la ley como tal, mediante una reforma. Para los expertos, esta iniciativa genera ciertas dudas. ¿Habrá que pagar el 10% aunque no haya servicio a mesa? Acá también lo importante o lo que debería traer ese proyecto de ley es definir qué es realmente servicio de mesa. Si es entregar comida, limpiar la mesa, por ejemplo, recoger los trastes donde la gente consume su producto, y si eso se considera servicio de mesa, y si eso le conlleva a esos restaurantes, a esas dudas, a tener que cobrar el 10% para que sea repartido entre los colaboradores de ese restaurante. Creo que hasta el momento en la ley está muy claro, ¿verdad?, cómo es el tema del pago del 10%, ¿verdad? Es en restaurantes solamente, ¿verdad?, y es el tema de la persona que vaya a atender a la mesa. Ninguna de estas sumas eran parte del salario, cargas sociales y prestaciones laborales. Ahora este proyecto de ley debe ser asignado a una comisión para que sea discutido y de alguna manera pueda llegar en el futuro a ser debatida en el plenario. Y usted tiene más información.